La 1 creo que salía en el 4 En una cosa añadida Que ya va al juego Podía jugar a la primera misión A ver como la gente respondía al juego A mi me gustó, estaba bastante chulo Ah, ya queda poquito Pólvora Ah, que chulo Pues puedes hacer cosillas como en el En el En el Revelation podías Modificar las armas Muy chulo Lleva roja, lo típico A lo mejor que tú puedas coger y decir Mezclar Las hierbas Verde, roja y azul, creo que La podías combinar Combinada No, con esta Esta era la verde, ¿no? ¿Lo ves? Y luego estaba la azul que se ponía en la parte De arriba La podías Examinar Bueno, ya Los amigos eran más cabrones Decían Mira con la policía Lo que se mete ahí Un cachondeo Ah, pero solo aquí se puede hacer la mezcla O algo así O no se puede hacer en el menú Igual sí, ¿no? Lo veo, lo puedo dar a usar Aunque ahora estoy bien Pero como queda poco Lo voy a usar ya Y ya está Que es lo típico De Resident Evil Mira, aquí tenemos el A ver, ¿qué tengo por aquí? Tarjeta, llave, pólvora Mira, voy a guardar la La Bueno, no El que lo guarda ahí va a dar igual Pero es como un agujero negro Es un Es un Teleportador Eso Si fuera al otro sitio Llegaría a la A la parte de abajo ¿Esto qué es? Tablas de madera Ah, mira, claro Esto es lo que se puede utilizar Para De todas maneras ya queda poquito Espera ¿Se arregla la ventana? Pero se romperá luego, ¿no? A lo mejor Voy a seguir para adelante Porque me quedan cuatro minutos Total Pero esto parece la mansión Del Casi del primer Resident Evil Porque la parte de aquí arriba A ver Sigo subiendo Mira, una mujer policía A ver Cuando se va moviendo así lento Y es que no cae Lo han hecho bien Porque Sin balas Voy a seguir para adelante Ya queda poco De todas maneras De tiempo A ver Por aquí Por aquí Ostras, no Las típicas tuberas Ah Ah No Estoy atrapado Venga Entra Ahora lo que pasa Es que para matarlo Me quedo sin el cuchillo Y no tengo balas Ahora no me lo puedo cargar Me mata Estoy boito caísimo Creo que no vale la pena Ah, mira, mira Tengo el spray Total De todas maneras No tengo el cuchillo Claro Lo suyo es No dejar que se te acerquen A ver si ha quedado Es ahí dentro Bah, venga Voy a avanzar De todas maneras que Ya no queda nada De tiempo Del demo Está chulo A ver Voy a recargar Es que no sé Voy a seguir para adelante Total De todas maneras El cuchillo Cuerpo a cuerpo Quita poquito Ostras, tuvo otro candado Ahí parecía que había Una sombra en la pared Qué bueno Ve, mira La escultura La figura esta La sombra se proyectaba ahí Y creaba ahí una Pero como voy con prisa Me lo he pasado por el forro Muy bien A ver si seguimos para adelante Ya queda poco Para el demo Que se termina ¿Pero qué? Más pólvora Más cosas para tapear No sé si es por aquí Donde tendría que seguir Pero bueno, en fin Más cositas por aquí ¿C4? ¿Esto de aquí qué es? Ah, lleva roja Bueno, no, no hace falta Usarla ¿Esto qué es? Munición de pistolas Ay, no puedo Ah, bueno Que tengo que utilizar ahí Ahí se puede utilizar Un objeto que yo tenga Seguramente le hace falta Un disparador Riñonera Ah, mira que bueno Amplío Del inventario Ya lo leeré Cuando lo grabe A ver, voy a parar un momentito Continuamos Vale, ahí está Vale, pues yo creo que aquí ya está todo Yo creo que ya prácticamente Va a terminarse ya el demo La media horita Y más o menos el tiempo que llevo ¿Lo ves? Es que es una mansión Es que es una mansión Ah, bueno, puede ser la biblioteca de él Pero es que me recuerda El primer Resident Evil Porque estaba la parte de la escalera Con la parte interior Donde puedes Ya está Se acabó Gracias por jugar Y que te des morcilla Yo me acuerdo Tuvo un recuerdo muy bueno Con el juego Tiempo límite alcanzado Y los dos discos Y decíamos A ver, ¿quién se queda con cuál parte? Yo no me acuerdo si me quedé Mi amigo creo que quiso quedarse Con el de la chica Él insistió Y se pone No, no, yo quiero quedarme con el de la chica Y aparte se quedó con la Con la caja O dijo No, tú déjame la caja No sé qué Al final, a lo tonto Se quedó con la caja Yo me quedé Como un imbécil ahí Sin caja El disco de la chica Tiene un rayajo En la parte de arriba Por suerte no pillaba La parte plateada Porque eran CD No eran como los DVD Que tienen doble protección Y... Pero al final Esto lo he visto Luego Cuando yo jugué con Leon Encuentras a Ada Wong Cuando te pasas El juego con Leon Que no creo que se haga En este Resident O sí, no lo sé Desbloqueas a Ada Wong Y manejas a Ada Wong Tiene sumisiones con Ada Wong Si juegas con Claire Redfield Llegas al final Y cuando llegas al final Desbloquea a otro personaje Y tienes otros finales Están muy chulos Muy chulos A mí me gustó un montón Y... Tanto que le compré su CD Pero... Ah, mira Entonces sí que tiene El Tofu No sé si era Tofu ¿Quieres a la página De... Del producto De compra del juego? Va a ser que no Porque soy pobre Y por eso me estoy jugando Al demo Puede ser Y estoy jugando con un... Con una consola Aprestada Como un... Desgraciado Y se acabó Announcement trailer El Tofu Es un modo de juego Que es como el mercenario Y tienes que pasártelo Sin disparar Ni cosas de esas Y el... Y tienes que ir por ahí Creo que solo vas con el cuchillo Creo que eso también Lo tenía el primer Resident Evil Pero que tú te pasas Este juego Tanto con... Primero te lo pasas con él Por ejemplo Y se desbloquea a Wong Juegas con la chica Se desbloquea a otro personaje Y al final Con los dos discos Pues vas completando Historias Que a lo mejor No son tan largas Como las principales Pero están muy chulos Los personajes La verdad es que La versión que nos llevamos Estaba muy bien Porque tenía Montones de ilustraciones Salían las... Mujeres zombies Que por eso me gustó Mucho este juego Porque... En San Reino Creo que también sal... Sí, salían... Salían mujeres zombies Pero que en los juegos No habían salido... En el primer Resident Evil No salían... Mujeres zombies Y en este pues me gustó bastante Está chulo cuando se ve por fuera Ahí la comisaría, ¿no? Que está infectada... Bueno, está... Ha sido acogada por los zombies Están todas las caras, tío ¡Rucky! ¡Rucky! El regodeo ahí Cuando se ve el muerto Que se censuró en la primera parte, ¿no? Porque estaba la cabeza cortada Cuando va a comprobar el cuerpo Y la cabeza estaba seccionada El líquen en el techo Que por eso cuando voy a pasar por ese pasillo No sé si era por el mismo sitio Es que yo creo que voy a ir tiradas por otra zona Vamos En el... En el... ¿Este trailer lo habré visto ya? Ah, mira ¿Qué es tu mamá? Ella trabaja en Umbrella ¿Entonces dónde está tu papá? Aunque no... Aunque se quedara con las cajas y todo eso Porque las cajas eran rígidas Como las que había antes, ¿no? De los juegos eran unas cajas más o menos grandes Rígidas Y el... En el juego tienes Y las ilustraciones de las cajas también Los diseños Por suerte, la Resident Evil 2 Las carátulas que tenía eran La versión japonesa que daban más miedo Había alternativas que no se usaron No me acuerdo exactamente La de la portada Como era de Resident Evil 2 La habían suavizado Pero luego vean el diseño original Que estaba dentro de la caja Y se veía el ojo Un ojo que te observas Tras una puerta Las uñas El detalle de las uñas Como... Excesivamente larga Estas eran las manos de una mujer Y las uñas parecía que se... Que se iban a despegar, ¿no? Estaban muy, muy transparentes Más transparentes de lo normal Las uñas, ¿no? Que agrimilla Y... Los dedos, ¿no? Estaban así como más... Esqueléticos de lo normal Más llegado de lo normal Y el ojo tenía una... Un cortecito en la pupila Muy, muy pequeño Pero lo suficiente como para que Al fijarte te veiera como un... Cierto repeluz, ¿no? Y por eso siempre las portadas Por eso se tratan mejor Incluso la primera era mejor Que la portada original americana Que a nosotros no llegó la americana Que yo crea De hecho... Ah, el primer residuo Lo tengo de PC Pero lo compré cuando lo editaban En plan súper barato Lo editaban muy barato Y vino la portada de San Francisco Rambo Me acuerdo del demo Me hice mucho alucinado Porque eran con actores Estaba bastante chulo Y ya está Yo creo que el otro tráiler Que queda Ese... ¿Le he dado al story tráiler O al sub tráiler? Sí, esto le he dado ya Y ya está, ¿no? Este es el... Cuando me lo he pasado, sí Pues ya está Se ha acabado Tomamos y ya Porque este ya no funciona Claro, por eso utilizaba La conexión de red Yo lo había desconectado Por si acaso se iba A lo que era el demo Como el... ¿Cuál fue? El Soul Calibur Aunque el Soul Calibur Te obliga a estar desconectado No puedes jugar Era online exclusivamente Y ya está Espero que os haya gustado Vale, hasta otra